qué tal amigos cómo están en el vídeo de hoy va a ser un vídeo muy sencillo y vamos a hablar sobre cómo cambiar de bancos con la tónix antes de empezar este vídeo no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales que aquí les voy a dejar abajo y vamos con el vídeo en este vídeo es muy sencillo para empezar a subir de banco si se dan cuenta la tónix aquí al principio nos dice el banco en este caso estamos en el banco 0 cierto luego si vamos a la derecha o no nos dice que estamos el b el c recuerden que cada banco tiene tres presets presencia a presencia y presencia ciertos ya eso significa que en cada banco podemos guardar tres amplificadores diferentes o podemos guardar el mismo amplificador en diferentes modos no sé uno más clean más crunch y más distorsionados ya podemos hacer lo que queramos con estos tres en cada banco con este botón los podemos cambiar si digamos aquí estamos en el banco 1 banco 2 y podemos llegar hasta el último que son 49 si se dan cuenta serían 50 bancos contando el 00 cierto tendríamos 50 en este caso obviamente como esto lo vamos a usar en nuestros pies pues lo ideal no es hacerlo con la mano sino con los pies en este caso para subir de banco oprimimos el b y el c al mismo tiempo al oprimir los nos dice vamos a que banco al 1 al 2 al 3 entonces si queremos seguir subiendo oprimimos estos dos al tiempo con el pie y seguimos subiendo hasta donde querramos si queremos bajar oprimimos el a y el b al mismo tiempo y empezamos a bajar y apenas elijamos el banco que queremos yo quiero el banco 00 y quiero el preset a pues oprimo el a y automáticamente me lleva al banco 00 preset a entonces si se dan cuenta es muy fácil este tema podemos hacerlo con este o podemos hacerlo con el pie con estos botones para poder subir y bajar de banco es un vídeo muy sencillo es una función muy sencilla el tonex así que si tienen más preguntas déjenlo abajo en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo chao